Es uno de los últimos galardones que recibió Mari Carrillo. Aquí estoy, conmigo ya en los brazos. Por su papel en la película Más Allá del Jardín. Sin usar, que es todo lo contrario. Así se despidió del cine, pero esta toledana fue sobre todo una de las grandes damas del teatro del siglo XX. Dos premios nacionales y dos medallas de oro del Círculo de Bellas Artes así lo confirman. También en su tierra ha sido reconocida una vida dedicada por completo a la escena. El que nace en Toledo, nace en el mundo. Mari Carrillo falleció anoche en Madrid a los 89 años de edad, pero había debutado con apenas 10. En una ceremonia íntima su familia se ha despedido. Era madre de las también actrices Paloma, Teresa y Fernando Octado. Para ellas, pero también para todo el público, quedan todos estos minutos en el cine. Los amigos serán gente de dinero y no podrás ir con ellos. En la próxima os contaré más cosas. Ahora voy a acostarme. Mamá.